Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer que vas a hacer decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no no me busques más Si te vas yo también me voy Si me das yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas yo también me voy Si me das yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo te haría acabar Ese sufrimiento que te hace llorar A mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres con poderme ver Mujer que vas a hacer decídete pa' ver Si te quedas o te vas, si no no me busques más Si te vas yo también me busques más Si me das yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas yo también me voy Si me das yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué vas conmigo? Rumbiamos con él, lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón, sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Mandoleras en tu vida hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera A mí nadie te frena la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera, dale Sácalo pa' afuera Si te vas yo también me voy Si me das yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Si te vas yo también me voy Si me das yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies Solo con un beso yo quiero acabar Ese sufrimiento que te hace llorar No, no, no-no, nada, nada roast ¿Puedo préparo el corazón? Gracias por ver el video.